A principios del siglo XXI, Yo Soy Betty La Fea se convirtió en un éxito en Colombia. Tras aquella primera transmisión, la historia de amor de Beatriz Aurora Pinzón Solano y Armando Mendoza detuvo a toda América Latina. Además del elenco de base de la telenovela, hubo actuaciones especiales e invitados. Una de las personalidades que apareció como parte de esta historia fue la modelo y presentadora colombiana Lina Marulanda. La actriz obtuvo el reconocimiento público a muy temprana edad, cuando comenzó su carrera en el mundo del modelaje. Además de incursionar en las telenovelas, la conducción y también empezaba a desarrollarse como empresaria, pero inexplicablemente decidió terminar con su vida a los 29 años. Hoy, 11 años después de aquel trágico hecho que conmocionó a Latinoamérica, recordamos a esta hermosa modelo. Somos Oquis TV. Suscríbete a nuestro canal, déjanos tus comentarios en la parte de abajo y comparte nuestras publicaciones para seguir creciendo. Oquis TV. Nuestra historia. Tu historia. Comenzó su carrera en las pasarelas a los 12 años, en su ciudad natal, Medellín, Colombia. Estaba caminando por un centro comercial cuando la dueña de una agencia de modelos le propuso que trabajara con ella. Terminó sus estudios de secundaria en el Colegio Parra París, donde alternaba sus compromisos escolares y su actividad de modelo. Al concluir la secundaria, ingresó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, donde estudió publicidad. Su debut como presentadora fue en el año 2002, en el noticiero CMI. Posteriormente ingresó en 2003 a Caracol Noticias. En 2005 pasó a conducir la sección de farándula del Otro Mundo en Caracol Noticias, junto al periodista y presentador Iván Lalinde. A inicios del año 2007 se le vio en un nuevo rol de presentadora, esta vez conduciendo el reality show Desafío 2007, la guerra de las generaciones de Caracol Televisión. En el mes de julio de ese mismo año regresó a CMI, realizando informes especiales sobre Colombia Moda 2007, tanto para este noticiero como para la emisora W Radio. Fue imagen publicitaria de importantes marcas de ropa, alimentos, accesorios, librerías y apareció en importantes revistas como Soho, Don Juan, Cromos, entre otras. Tenía 20 años cuando apareció en la telenovela de Fernando Gaitán, interpretando a una de las modelos que trabajaba en Ecomoda, al lado de Ana María Orozco y Jorge Enrique Avello. Fue así como se abrió paso en el mundo de la radio y finalmente se asoció con una empresa de accesorios de moda. El 22 de abril del 2010, la modelo y presentadora de televisión dio fin a su vida tras tomar una decisión fatal. Un mar de personas llenaron la calle en la que vivía la modelo y esto impidió que el cuerpo fuera sacado con rapidez del lugar de los hechos. De acuerdo con las entrevistas hechas, se habla de una decisión personal de Lina Marulanda para acabar con su vida. Los primeros reportes informaron que la separación de Marulanda y su esposo, Carlos Soñate, así como sus problemas de depresión, habían sido las razones que la habían llevado a tomar esta decisión. Alejandra Scárate, amiga de la modelo, reveló que el último mensaje que Lina Marulanda le dejó reflejaba tristeza. Necesito estar sola, por favor entiéndeme. Esas palabras vinieron después de que Lina le contara de su separación. La presentadora venía de un matrimonio fallido de tres años con Luis Felipe Chacón. Mientras se recuperaba de la ruptura, regresó a su vida Carlos Soñate, un antiguo amor a quien conoció a los 13 años. Tras crecer nuevamente ese sentimiento, comenzó un romance casi de inmediato y decidieron casarse poco después. Sin embargo, la unión no duraría ni cuatro meses, pues su segundo esposo le había pedido el divorcio. Esto la llevó a caer en la depresión. Se cree que el compromiso habría terminado por el mal carácter de la joven, quien soñaba con tener cuatro hijos con su esposo, Martín, Mateo, Maximiliano y María del Mar. Semanas después de la muerte de Lina, la madre de la modelo, Beatriz, y su hermana Paulina revelaron que Lina era una mujer solitaria y que además vivía atormentada por su peso. Su hermana Paulina dijo, mi hermana era una persona trozuda y como yo era flaquita, siempre me decía que quería ser como yo. Ella comía, pero era obsesionada con el gimnasio. Me llamaba muchas veces llorando diciendo, estoy gorda. Ya a lo último no quería salir de la casa por miedo a que se burlara. La presentadora quería salir de viaje para liberarse de sus problemas. Quería irse lejos, a la India, reencontrarse con ella otra vez. Aunque era cierto que Lina y Carlos Soñate se habían separado, la familia de la modelo reveló que la noche anterior al fatídico suceso estaba feliz porque habían acordado volver, que solo se darían un tiempo de unos 15 días. El 22 de abril del 2010, Lina estaba con sus padres. Por la mañana le pidió waffles y salchichas a su madre para desayunar. Tenía un desfile más tarde. No había dormido bien y decidió ir a su cuarto a descansar. Más tarde llegarían su asistente y su contador, quienes trabajaron junto al cuarto en el que estaba Lina. Eran las 11 de la mañana cuando escucharon un ruido horrible que ponía fin a la vida de esta hermosa modelo. 23 días después habría cumplido 30 años. Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas, puedes encontrar ayuda. Conténtate con un profesional de la salud mental en tu localidad y pide ayuda. No te guardes nada y siempre piensa que todo tiene una solución. Somos Oquis TV y esta ha sido nuestra historia de hoy. Regálanos tus comentarios en la parte de abajo. Cuéntanos cómo recuerdas a la actriz colombiana Lina Marulanda. No olvides suscribirte a nuestro canal. Somos Oquis TV. Nuestra historia, tu historia.